Queridos muchachos, a otro Viernes Hi-Fi, acá en tu canal favorito de televisores 4K, consolas de última generación y por supuesto equipos de sonido Hi-Fi, Machina 4K. Y en este capítulo vamos a tratar un tema que me lo han pedido muchísimo, que es el cable HDMI. Ese cable que es tan importante tanto en sonido en estos momentos, de ahí voy a explicar por qué, como lo es en imagen. Sobre todo si te cambiaste a lo que nos interesa, que es los nuevos televisores 4K, las nuevas consolas como Xbox One X, Playstation 4 Pro, o por ejemplo si te vas a conectar un equipo con Atmos, un receiver de los nuevos que tienen pasada 4K, el tema del ARC es muy importante, el HDMI. Es algo que mucha gente quizás lo deja un poquito como al olvido, o elige lo que es lo más genérico, pero en la realidad es que hay mucho, mucha variedad, no todos son iguales. Así que vamos a comenzar primero, como ustedes saben, que me gusta explicarlo a ustedes desde el comienzo. ¿Qué es un HDMI? Bueno, un HDMI, o también conocido como interfaz multimedia de alta definición, esas siglas en inglés te dan la palabra HDMI, son cables que conectan equipos para trasladar tanto video, aquí me refiero como video, imagen por supuesto, como sonido, incluso algunos tienen paso. Ethernet, para lo que es internet, etc. Esto se ocupa mucho, por ejemplo, cuando tú compras un televisor y instalas un Blu-ray, yo creo que ya lo has hecho, si has tenido cualquier consola o equipo de Blu-ray o lo que sea, desde la alta definición, ya estás usando HDMI, no es algo nuevo, es algo que ya está siempre. Entonces, ¿qué pasa? Por eso mismo es tan fácil confundirse, porque generalmente cualquier cosa que compres va a venir con un cable HDMI, pero no todos son iguales. De hecho, la mayoría de los cables HDMI que estaban en tus equipos de Blu-ray, por ejemplo, no te van a servir para el 4K, no te van a servir para la fidelidad mayor de la alta definición en sonido, etc. Y se van a producir efectos muy desagradables, cortes, bloqueos, o sencillamente no te va a lanzar la imagen. Es por eso que sepan que es muy importante saber qué cable es el que tú requieres, y qué diferencias tiene cada uno. Hoy en día existen cuatro certificaciones para los cables HDMI, que recordemos que el HDMI apareció por primera vez hace 15 años, no, que 15 ya, 16, 17 años se están cumpliendo ya desde que apareció, pero lo que nos interesa, que son los cables HDMI High Speed, por favor, eso es lo que nos interesa, ya que son los que nos sirven para 4K, aparecieron desde el año 2009 en adelante. Así que no es tanto tampoco, pero también ha pasado ya su tiempo. El primer cable High Speed que apareció era una versión 1.4, que fue lanzada el año 2009 y que ya soportaba 4K. La versión 1.4 también soporta Ethernet, o lo que tú puedes tener con lo que es Internet, y también ya te servían para lo que es el ARC, o Audio Return Channel, que es cuando tú conectas HDMI ARC por letú de tu televisor a un equipo home theater o un receiver, y puedes disfrutar de una calidad de audio en alta definición también. Bien, este cable también llamó la atención porque tenía capacidad para 3D, y ojo, ojo, hay que tener mucho ojo, hay muchos cables hoy en día que andan dando vueltas que dicen High Speed, pero son solo 1.4, por lo tanto, ojo con el HDR, que ahí se van a comer el cable y va a empezar a aparecer imágenes en negro, no va a ser lo más cómodo. Entonces, tienes que saber que este es el más común de encontrar, ya que muchos tipos tienen, que no tienen mucho escrúpulo, te los van a embolsar en bolsita, van a vender muy barato, y va a decir solamente High Speed. Así que si bien te va a transmitir el HDR, perdón, te va a transmitir el 4K, te va a servir para la HDMI ARC, vas a estar con lo justo, justo, justo. El cable que yo les recomiendo a ustedes, que yo les recomiendo si tienen consolas, si tienes PS4 Pro, si tienes todo lo que yo le... ¿Qué sé yo? Tienes un equipo con Dolby Vision, tienes Dolby Atnos, necesitas un cable que sea versión 2.0. ¿Cómo saberlo? Bueno, todos los cables 2.0 fueron lanzados desde fines del año 2013, por ahí por octubre del 2013 se lanzó la versión 2.0, y la mayor diferencia que tiene con el 1.4 antiguo es que se abre la banda ancha del cable, y ahora tiene la capacidad de soportar una gran variedad de colores. La versión 2.0 tiene una banda ancha de 18 GB por segundo, lo que es maravilloso para, por ejemplo, disfrutar en 4K y jugar a 60 frames, o disfrutar de contenido de películas 4K con HDR. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si, como yo les decía, ocupabas un cable antiguo de los High Speed 1.4, cuando estés a 60 frames te va a dar un montón de problemas. No es un cable, como te digo, va a estar con lo justo. No lo ocupes, olvídate de ese cable. Lo más importante cuando usted compre entonces primero su cable HDMI es preguntar, mi cable es 2.0, y no te dejes llevar solo por el vendedor. Compre en un lugar serio, en un lugar respaldado, ojalá que el empaque de tu cable diga 2.0. Eso es muy importante, ya que con eso estás tranquilo y vas a poder disfrutar del contenido de tu televisor, de tu receiver, de todos lados, sin andarte preocupando del HDR ni de nada. No ahorren con los cables HDMI. No se pongan a gastar como locos tampoco. No compren un cable de 100 dólares, 150 dólares. Con un cable HDMI 2.0 de buena calidad, ojalá que sea premium, pero si no, que sea de muy buena calidad, no van a tener ningún problema. Van a poder disfrutar de sus consolas, sus películas, todo muy bien. Ahora, no todos los cables que son HDMI 2.0 son iguales. Existen dos versiones del HDMI 2.0. Este es el HDMI A y el HDMI B. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? Bueno, son casi iguales. La diferencia es que el 2.0 A tiene soporte para HDR normal. Pero la gracia del HDMI 2.0 B es que también incluye soporte para el HDR dinámico. Ahora, es importante saber que para que haya retrocompatibilidad entre tus equipos, entre tu consola, tu receiver, tu televisor, etc., tus cables tienen que ser 2.0 todos. No meter entre medio un cable menor o de 1.4 o 1.6, etc. va a ir al carajo. Lo importante es que todos sean 2.0. Pueden ser, por ejemplo, para el audio, para ambos con 2.0 A, ya estás. Pero yo te recomiendo tener todo 2.0 B, si ya... ¿Para qué? ¿Para qué? Es un ahorro que, a mi juicio, es innecesario, ya que tampoco es tan cara, tan costosa la diferencia del dinero. Ahora, muchos consultan también por lo que es el HDMI. Bueno, el HDMI 2.1 se está lanzando, ya se supone que estamos con él, pero los televisores aún no lo han aplicado. Ahora, la reciente consola de Xbox One X ya está habilitada para lo que es HDMI 2.1, o sea, podemos colocarle un televisor de ese tipo. Yo calculo que los televisores del 2019 van a ser compatibles con HDMI 2.1. ¿Y cuál es la mayor diferencia? Bueno, como les hablaba de los 18 GB que soportaban los cables 2.0, bueno, el 2.1 va a soportar hasta 48 GB, lo cual es una brutalidad. ¿Se han fijado cuando de repente están viendo algo normal y empieza un contenido de WV o HDR y como que la pantalla se va a negro y después vuelve la imagen? Eso es porque si tú la tenías, por ejemplo, en RGB, es necesario que la consola, que el producto cambie para poder soportar el HDR, porque por el ancho de banda del HDMI hay limitaciones y no alcanza. Si tú sufres mucho ese tipo de cambios es que estás con un HDMI que no soporta a lo mejor el HDR. ¡Ojo! Ya, resumiendo, entonces, ¿qué tipo de HDMI tenemos? Bueno, tenemos el Standard, que se lanzó mucho antes del 2009, es anterior al 1.4 y no es capaz ni de 4K, de HDR, de nada. Luego tenemos que el año 2009 se lanzó el de alta velocidad, que el más básico es el 1.4 y que servía ya para lo que es el HDMI Arc y servía también para lo que es la resolución 4K, la primera que salió, y también tenía la capacidad de poner Ethernet. Luego vino el año 2013 y salió el 2.0, el 2.0 ya servía para 4K y para resolución, perdón, para 60 frames. Y si ya tienes HDR, entonces es necesario el 2.0A o el 2.0B, que salieron el 2015 y el 2016, que sirven para HDR estático y HDR dinámico, respectivamente. Y por último tenemos el cable HDMI 2.1, que va a ser utilizado por los televisores que vengan para después, monitores, y es el cable del futuro, tiene una brutalidad de capacidad de gigas, por lo tanto, de gigabytes, por lo tanto puede traspasar mucha más información que el resto, y sin duda es algo que, si tú eres de los que les gusta pensar al futuro, es algo que ya debes ir considerando. Sobre todo, sobre todo si eres gamer de PC, por ejemplo, o busca aprovechar lo que son el FreeSync y poder jugar a 120 frames, por ejemplo, el cable HDMI 2.1 te va a servir muchísimo. Así que si puedes ponerte ya en manos con un HDMI 2.1, maravilloso, porque vas a tener, puedes llegar a tener 48 gigabytes. Pero me imagino que muchos de ustedes no solo querían aprender todo esto, ya saben todo esto, y me han soportado a todos estos minutos porque quieren que les recomiende. ¿Qué cables son los que prefiero yo? Les voy a recomendar cable, no son ninguno muy caro, muy costoso, perdón. Voy a basarme en Amazon porque es lo que podemos optar todos, si no tienes disponible Amazon, Amazon tanto en casi todas partes ahora, pídelo, manda a cualquier parte, imagínense que yo estoy en el culo del mundo, acá en Chile, y no he tenido problema en que me envían desde Estados Unidos y no se demora tanto y vale la pena, créanme que vale la pena porque tienes un respaldo increíble. Comencemos. El primer cable entonces que yo te voy a recomendar es este cable 4K HDMI, cable 6-fit ultra high-speed, 18 gigabytes, 2.0 de Sezum. Sezum, perdónen si estoy pronunciando así, a lo mejor estoy pronunciando horrible. Sezum es una compañía que a mí me ha gustado bastante, sobre todo en lo que es la parte de cables, yo no he tenido problema. Lo que es, por ejemplo, yo les cuento que tengo mi equipo, el receiver, lo tengo conectado con este cable y también tengo conectado la PS4 Pro con este cable. El cable ha salido súper bueno, es un cable que lo puedes comprar, como ves acá, desde 3 pies, por ejemplo, hasta 120 pies. El cable te sale desde 10 dólares. Yo, por ejemplo, tengo solamente de 6 pies y 3 pies porque tengo los equipos muy juntos y la verdad que eso estamos hablando de que sale muy, muy económico. Es un cable muy bueno, es un cable 2.0B, te soporta todo, tiene una tremenda calidad, tiene unos conectores de, bueno, ya, acá ustedes pueden ver, se los voy a mostrar, a ver si puedo ampliarlo un poquito. Ah, acá podemos ver entonces por dentro. Estos cables, como les digo, por la experiencia propia, yo los tengo, los he ocupado para el receiver, los ocupé para la PS4 Pro, ¿por qué? Porque se me rompió el otro cable, sin comentarios, y la verdad que el cable me ha salido fantástico, se ve muy bien y soporta sin ningún problema lo que es el cable, como les decía, ¿se fijan ahí? Que aparece el Dolby True HD, DTS HD, que soporta todo, ya está más allá. Bueno, todo, no hay ningún problema con eso y ese es un cable que yo les recomiendo sin duda. El otro cable que les recomiendo también del mismo tipo es el Unitec. La verdad que yo les recomendaría el Sesum, pero si no lo encuentran, el Unitec también es muy, muy bueno. Este cable yo se lo compré a mi papá, es un cable que es, también es 2.0B, te pasa pero sin ningún problema todo tipo de información, y es un cable que nuevamente te estás gastando menos de, a ver, cuántos pies dice acá, no, no alcanza a salir acá el tamaño, pero es 5 pies, acá dice, y también te sale menos de 15 dólares, sale tan solo 2 dólares, es un excelente cable, y como les digo, les sirve para todo, la verdad que es un cable que te aguanta increíble. También están los Omars, que no los tengo yo, pero los tiene un amigo que también es muy tecnológico, le encanta el 4K y todo. Según él le han funcionado increíble, la gracia de este cable es que te soporta 27 GB de información, bueno, hasta el momento la mayoría de los equipos ocupan 18, por lo que les he explicado, por lo tanto igual debería tener sin ningún problema lo que es el ancho de banda del HDMI 2.0B. Según él le quedaron fantásticos, es un cable que se fijan es mucho más económico, sale 8 dólares recién, y este lo recomendó, yo se lo vi funcionar en la casa, le anduvo bien, pero los otros dos yo lo tengo. Ahora, para el Apple TV 4K, que es lo que yo más ocupo, y mi Xbox One X, yo tengo un cable especial que es el Belkin. Este lo elegí yo, pero ojo, les reitero, no tienen por qué comprar lo que les voy a mostrar ahora. Con este, que es el Sezum, o con el Unitex, van a andar increíbles. Cualquiera de esos dos muchachos que se compren se van a acordar de mí, porque olvídense, no les va a pestañear la pantalla, no van a tener problemas de basura, de imágenes, de nada, van a andar súper bien con estos dos cables. Y lo más importante es que van a tener la seguridad, que son los cables que necesitan. Porque acá voy a hacer una pequeña crítica. Cuando traté de comprar cables acá en mi país, que en Chile está lleno de televisores 4K, así que pensé que íbamos a tener una increíble capacidad de cables, me di cuenta que .1, muy poca gente sabe lo que es un cable 2.0B. Casi todos no entienden lo que es el 2.0. Me tocó hablar con muchos vendedores que solamente me decían que era high speed, que era high speed y nada más. Compré como 5 cables, 3 cables no me sirvieron. Así que hay unos cables que son en bolsa transparente, que no tienen marca, que te dicen que son 2.0 high speed. No los compré, la verdad que tuve pésima experiencia. Y de los que compré solo uno, uno me otorgó lo que yo necesitaba, que de hecho ni siquiera tenía marca, pero sí decía high speed, premium. A ver, existe mucha, mucha falta de escrúpulos acá en el cono sur, lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, por lo que hay mucha gente vendiendo cables que no son lo que corresponden, que son cables defectuosos y que vas a pagar en el fondo. Te fijaste el precio que tenían los cables que recién te mostré y son cables que tienen el respaldo de Amazon, son cables increíbles y que sin duda te recomiendo. No busques ahorrar y ve si tienes la posibilidad de encargar estos cables o ir a una tienda seria, ando a una tienda seria de sonido, de video, donde hay alguien que entienda de lo que estás hablando, pero evita comprar en tiendas genéricas cualquiera de esos productos. Y bueno, voy al cable entonces que les decía que es mi cable tesoro, es un cable que compré para probar y la verdad que el cable lo encontré increíble. No es que se vea mejor, se ve espectacular. Los otros cables que les mostré recién también. Pero este es un cable que compré principalmente porque estaba hecho para lo que es el WV. Yo estoy hablando del Belkin AB10175BT2 de 2 metros. Si ustedes se fijan, está la curiosidad que estos cables Belkin no dicen ninguna parte 2.1, siendo que efectivamente lo son. Esto es porque se ha decidido por norma que los cables 2.1 van a salir al mercado bajo el logo Ultra High Definition. No van a salir como 2.1 con siglas y todo, sino que van a decir Ultra High Definition, porque marcan un salto muy muy fuerte desde lo que fue el High Definition hasta el 2.0, etc. y empieza una nueva era, por así decirlo, de los cables HDMI que ya puedes entrar si quieres gastar en estos Belkin que como puedes ver salen 30 dólares, salen casi 3 veces lo que valen los otros, pero si estás pensando futuro, vale la pena. La verdad que el cable anda impecable y es un cable exquisito. Y como les digo, yo lo ocupo para lo que es sobre todo el Apple TV 4K y anda perfecto y el Xbox One X también. O sea, es el cable que a mí más me ha gustado, pero ojo, no es necesario que se gaste en esto, que se vayan por este cable. Este Belkin es el que yo tengo para el Apple TV 4K, pero como les mencionaba antes, yo con los Sesume ando increíble también para lo que es Atmos y todo el resto. La verdad que con los Sesume están bien. Ahora, si quieren intrusiar y son más tech y quieren gastar un poco más y tener un producto más pensado a futuro, los Belkin ya te están cumpliendo con lo que es el HDMI 2.1, así que eso te recomendaría. En resumen, te recomiendo solo estos cables, no me quiero arriesgar más allá. Me encantaría que ustedes recomendaran cables y también que nos avisaran qué cables no comprar, qué cables o qué lugares han vendido cables que les han dado mala experiencia y para que todos los chicos sepan que no deben hacerlo. Muchachos, les agradezco mucho, mucho que me hayan aguantado todo este rato este programa. No di el agradecimiento al principio porque mucha gente por lo que leí en comentarios les molesta que yo me demore mucho en entrar en materia. La verdad que mis patrones y mi gente yo siempre los voy a nombrar, les gusta o no les gusta, pero en este caso quise comenzar inmediatamente con lo que nos tocaba. Recuerden que ya regalamos una barra de sonido este miércoles, sorteamos la barra de sonido, se la llevó el tremendo patron Patricio Muñoz. Ya estamos coordinando la entrega, ya está todo más o menos visto. La verdad que fue muy, muy entretenido el sorteo y me encantó que la gente participara. Y avisamos algo, avisamos en ese sorteo que el próximo premio de Machina 4K va a ser la edición en 4K de Avengers Infinity War, edición para que ustedes la puedan disfrutar en su equipo Blu-ray que va a estar disponible apenas lleguemos a los 100 patrones. Vamos a hacer el sorteo entre todos los patrones que componen lo que es el TierVip que van a empezar a hacer sorteos una vez al mes. Le mando un tremendo abrazo a Luis Enrique Castillo Llanos, a Israel, a Cristian Yoncon, a Javier Toro Ortega, al tremendo Nelson Rodríguez, a Cristian Beltrán, Francisco Javier Alvarenga, Octavio Forero Flores, Rodrigo Zuleta, Igna, Sebastián Andrés, Eduardo Montalva, Mouli, Jaime Mena, Nicolás Capuzotti, Carrasco Miguel Ángel, Kevin Nikishi, Ljubomir Bacovic, José Faúndez, Michael Lodiz, Álvaro Sierra, Pablo Andrade, Patricio Muñoz Sepulveda, el ganador ahí de la barra de sonido, Renzo Medina y Mario Saldiva que son los patrones VIP. Un abrazo gigantesco por ustedes y van a ser nombrados ahora en los videos. Los quiero mucho muchachos, gracias por suscribirte, por compartirnos y por apoyarme. ¡Gracias!